Este es un 2014 Kia Optima. Este sedán tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un asistema de audio con seis bocinas Bolsas de aire laterales Indicador de temperatura exterior Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 30,000 millas Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo Abre eléctrico de la noche Abre eléctrico de la noche Leado aléctrico de la noche